Hola, hola mis amigos. Bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a todos ustedes. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Si eres nueva o nuevo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por visitar mi canal. El día de hoy les traigo una receta muy, pero muy fácil. Es para preparar un betún con solo tres ingredientes. Y para comenzar nuestra receta, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, pero a la misma vez se tiene que sentir un poquito fría. Leche condensada y saborizante. El sabor que tú quieras usar para darle a tu betún. En este caso estoy usando extracto de almendra. Una cosita que quiero decirles también es de que si usan extracto de cualquier sabor y lo usan transparente, no le va a cambiar el color a su betún. Pero si usan, por ejemplo, la vainilla, que ya ven que la vainilla está un color como cafecito, entonces sí le va a cambiar un poco el color al betún. Pero si le vas a dar color a tu betún, pues no tiene nada que ver. Para comenzar, lo que vamos a hacer es batir nuestra mantequilla y la vamos a batir hasta que esté bien, pero bien cremosita. Aquí tengo mi mantequilla y como pueden ver está blandita, pero a la misma vez se siente un poquito fría. Amigos, disculpen, también vamos a necesitar un poquito de manteca. Se me olvidó porque no la vi aquí los ingredientes y se me olvidó comentarles. Pero no se preocupen, abajo en la cajita de descripción van a tener la receta completa. Vamos a comenzar a batir nuestra mantequilla y nuestra manteca vegetal. Y solo van a batir hasta que quede así de cremosita. Aquí vamos a agregar nuestro saborizante y también le vamos a agregar nuestra leche condensada. Es muy importante que su leche condensada esté fría. La tienen que meter al refrigerador ya sea un día antes o la pueden meter por la mañana si van a prepararlo en la tarde. Ok, pero es muy importante ese paso. Y vamos a seguir mezclando. Aquí en este punto ustedes ya pueden agregarle su color si le van a agregar color al betún. Si no, lo pueden dejar así y podemos seguir mezclando. Miren, y así es como queda nuestro betún de leche condensada. Les quiero enseñar cómo queda la consistencia para betunar un pastel. Miren. Muy, pero muy lisa. Bueno mis amigas, aquí les voy a enseñar a hacer unas conchitas para las personas que todavía no tienen mucha experiencia para decorar pasteles o tortas como les llamen ustedes. Quiero enseñarles esto para que puedan realizar un pastel fácil y ponerle las conchitas alrededor. Entonces voy a empezar aquí y lo estoy haciendo en este color para que puedan mirar ustedes con la crema, ¿verdad? Porque la crema no le puse color, pero entonces en este sí van a poder mirar exactamente la decoración. Otra cosita también, para ustedes que ya tienen experiencia, pues no lo tienen que ver. Lo pueden regresar o lo pueden adelantar o como ustedes gusten, ¿verdad? Pero esto es para las personas que no saben todavía decorar. Entonces el día de hoy voy a hacerles eso. Voy a hacerles conchita y también les voy a enseñar a decorar de otra forma. Entonces para comenzar vamos a poner nuestra duya y nuestra mano siempre tiene que, no tiene que estar así nuestra mano, sino que tienes que también controlar tu mano. La puedes agarrar así o tú la puedes manipular en esta forma. Muchas personas les gusta hacer esto y les gusta guiarse. Es depende de cómo se te haga más fácil a ti. Si lo haces en esta forma o también lo puedes hacer sin agarrarte la mano. Vamos a poner nuestra mano así de lado en un ángulo de 25 grados. Ponemos nuestra duya aquí y presionamos para que toque la colita y lo dejamos. Presionamos y lo dejamos. Presionamos y lo dejamos. A ver si alcanzan a mirar. Presionamos y lo dejamos. Presionamos y lo dejamos. Y miren qué fácil se va. Parece que lo estoy haciendo así. Pero en realidad no estoy haciendo eso. Lo que pasa es que cuando presionas es cuando se forma la conchita y es cuando ya jalas un poquito la duya. Aquí vamos a comenzar. Presiono y se hace, se forma y lo jalo. Entonces vamos otra vez. La dejo aquí. Presiono poquito y lo jalo. Presiono poquito y lo jalo. Presiono y lo jalo. Presiono y lo jalo. Así es como se hace. Miren, así es como se mira. Entonces ahorita les voy a enseñar otra forma que mucha gente hace al principio porque no tienen ese control con su betún. Es muy importante la clase de betún que estás usando para principiantes. Porque tienes que tener primero la experiencia antes de usar como la crema chantilly. La crema chantilly es muy aguadita. Entonces ya teniendo tú la experiencia de cómo usar las dullas ya se te va a hacer mucho más fácil usar el chantilly. Y por supuesto como todo amigas, pues la práctica. La práctica es muy pero muy importante. Entonces lo que pueden hacer es agarrar estos cartoncitos o también agarrar cualquier platito y practicar y practicar y practicar. Aquí les voy a enseñar en la forma en que muchas personas hacen sus conchitas. Muchas personas lo que hacen es hacer es se paran así y le aplastan y hacen esto. Le aplastan y hacen esto. No le dan la oportunidad de que se forme la conchita. Ya cuando ustedes aprendan a hacer las conchitas de esta forma entonces podemos hacer esta decoración. Podemos hacer la conchita así y luego la volteamos. Así y la volteamos. Miren cómo hice las conchitas. Una derecha, una al revés. Una derecha, una al revés. Lo que estoy haciendo aquí es volteándolas. Entonces esta la hago así de este lado y esta de este, esta de este. Como que hagan de cuenta como que estoy haciendo como una S. Así es como se va formando. La duya que estoy usando para hacer las conchitas es la duya número 21 de la marca Wilton. Y es de estrella. Ahorita les voy a enseñar a hacer otro que me encanta a mí. Es muy muy básico. Es la duya número 104 que es para hacer rosas y de la marca Wilton. Si tú no tienes experiencia cómo usar bolsas para decorar, tengo un video que es para principiantes donde les enseño cómo preparar tu bolsa. También si no tienes bolsa, también te explico qué puedes usar para hacer tu decoración de tus pasteles. Entonces ahora vamos a comenzar con la decoración y voy a tratar de hacérselos así cerquita para que miren. Fíjense cómo estoy poniendo mi duya. Esta duya tiene una parte chica y una parte grande. Entonces vamos a poner la parte grande aquí en el pastel. Qué rico se mira mi pastel, ¿verdad, amigas? Entonces vamos a comenzar, miren. Lo que hacemos es esto. Vamos a hacer como pétalos de rosa. En el puro medio de aquí de la orilla vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo así. A ver, así del lado para ver si me pueden ver. Pongo mi duya de lado, cerquititas, y hago otro pétalo y otro en el lado. Se mira como una media rosa. Seguimos otra vez. Un pétalo en el medio, sin soltar. Le doy vueltita a un lado y al otro. Aquí no tienen que soltar ya la duya. Aquí solamente lo pueden hacer así, aquí en el pastel. Vamos a suponer que este es el pastel, la parte de arriba. Entonces otra vez, en la parte del puro medio, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer un pétalo para que se forme. Y acuérdense también que la presión que ustedes le den a su bolsa es muy, pero muy importante. Nos vamos al lado. Fíjense como volteo la duya. Un poquito nada más. Así. Y así. De un lado al otro. Otra vez en el medio. Así. Al lado. Y al otro lado. En medio. Al lado. Y al otro lado. Se fijan que bonita se va torciendo ella sola. Solita. 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 Se da la forma. Y si lo pueden hacer también con chantilly, amigas. Se acuérdense. Pero también la clase de chantilly que van a usar. Porque hay de chantillis a chantillis. Otra vez. En medio. A un lado. Y al otro lado. Luego, luego. Medio. Lado. Y lado. Medio. Lado. Y lado. Esto me salió muy cerquitas. Se imaginan si la del medio. Lo hacemos. El pétalo del medio. Lo hacemos de un color. Y las de los lados. Lo hacemos de otro color. Que bonito se va a mirar. Como para un baby shower. O un cumpleaños de una quinceñera. O algo. El rosita con blanco. Muy bonito. Creo que en el video que tengo. De como usar el chantilly. Creo que les hice esta decoración. Con esa crema. Con la crema de chantilly. Y creo que le puse blanco y rosita. No me acuerdo. Muy bien. Pero abajito. Les voy a dejar el link de ese video. Bueno mis amigos. Y mis amigas. Espero que les haya gustado. Este video cortito. Bueno. A mi se me hacen cortitos mis videos. Porque quiero enseñarles muchas cosas. Y la verdad. Pues no quiero hacerlos tampoco muy largos. Entonces bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.